Es muy importante que el juez federal haya dispuesto un reconocimiento judicial acá en la 21-24, que esté recorriendo el personal del juzgado con la gente de la CUMAR, del IBC, los delegados, el Ministerio Público y creemos que, bueno, esperaremos la resolución del juez federal porque en definitiva no hay un acuerdo en la mesa de trabajo todavía desde dónde comenzar y cuál va a ser el criterio de relocalización de dónde se va a comenzar para la 21-24. La mayoría de la gente, con el apoyo de la Defensoría General del Doctor Kester la asesoría tutelar a mi cargo, piensa que tiene que ser desde el Meandro que es la zona central del Riachuelo en la 21-24 porque son los chicos que están mucho más afectados sanitariamente mientras que el IBC quiere comenzar de esta zona donde estamos ahora que es San Blas, que es una zona mucho más consolidada si ustedes miran la casa van a ver que son casas de uno o dos pisos que son mucho más recientes, que hay que sacarlas también pero que obviamente hay que darle prioridad a la gente que peor condiciones está que es la del Meandro de Brian. Hay un informe de la CUMAR y hay un informe de la Dirección Médica Ambiental del propio gobierno de la ciudad, de la doctora Farrer que dicen que la zona central es la peor hay muchos chicos con plomo en sangre, con mercurio en sangre que están bastante afectados. Venimos muy muy atrasados respecto a la ejecución de las obras que son necesarias para dar vivienda digna a las que están en este momento afectados por el camino de Sirga afectados para poder restablecer el camino de Sirga que es el camino lindero al Riachuelo. No hay una desidia total, inclusive hemos podido verificar que los fondos asignados por el presupuesto, por la legislatura la ejecución de obras están siempre retrasados y que tampoco hacen los aportes correspondientes al funcionamiento de la CUMAR. Se está llevando un proceso que es complejo hay muchos, interviene mucha gente que está necesitada eso lleva a que hay que ponernos de acuerdo ya estamos llegando a consensos y estamos por el buen camino. Nosotros estuvimos informando a la justicia todo lo, cualquier avance y cualquier retraso que hubo fue informado a la justicia. Dos años y medio que estamos trabajando y no podemos llegar a ningún acuerdo con el gobierno de la ciudad vamos a las mesas de negociaciones pero no pasa nada hasta ahora nos defraudó totalmente sea esta gestión como la anterior porque no hemos llegado a ningún acuerdo nada, ni en el perímetro que fijamos para quedarnos en la comuna 4 y no solamente porque nos queremos quedar sino porque somos 5.000 familias y 5.000 personas y 2.000 chicos en edad escolar.